... Franklin, ¿por qué o cuáles propuestas ahora en su condición de aspirante a senador tiene usted para presentarle a lo que es la provincia de Duarte en caso de ser electo? Muy bien, pues ya nosotros con tres años y medio, vamos a decir ya cuatro años en la Cámara de Diputados, pues pudimos aprender, pudimos captar realmente a lo que vamos allá. Y uno de los problemas que tenemos los diputados es que todo proyecto que se somete en la Cámara de Diputados, que se aprueba en la Cámara de Diputados, proyecto de ley, pues tiene que pasar al Senado y hemos estado nosotros huérfanos en el Senado los proyectos que pasan los diputados y la mayoría de ellos, de ellos perimen. Y te puedo hablar incluso de la Ley de Mecenazgo, que fue un proyecto de ley que se sometió en el año 2011 y nunca pasó en la Cámara de Diputados, nuestro primer proyecto de ley en apenas cuatro años y logramos su aprobación y ya su pronta ejecución. Ese proyecto nosotros lo sometimos desde que llegamos en la Cámara de Diputados, los desmenuzamos, los llevamos a las diferentes comisiones, tanto de Cultura como de Hacienda, hicimos consenso con todos los diputados de los diferentes partidos y logramos su aprobación dos veces, las dos veces perimen en el Senado, más sin embargo, la tercera vez lo sometemos y logramos su aprobación de nuevo y tuvo que hablar el Presidente y decir la importancia de la Ley de Mecenazgo para que se aprobara en el Senado. O sea, fue un mandato del Presidente ya para que se aprobara en el Senado y luego fue ya promulgado por el Presidente. El Senado ha actuado como un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos que hemos tenido, han tenido mayoría. Por lo tanto, todo proyecto que se somete desde el Poder Ejecutivo al Congreso pues cuenta con la mayoría de los diputados y senadores que están actuando a favor del Poder Ejecutivo o el Presidente de turno. Nosotros entendemos que debemos tener un Congreso plural que realmente sirva al pueblo y no al Presidente de turno. Ese pitito no me deja terminar.